Buenas noches y bienvenidos a Zona Oculta. Conocer el pasado o conocer el futuro siempre ha sido una cosa de médiums desde tiempos inmemoriales. Una palabra un tanto mal utilizada. Hoy tenemos con nosotros a Ana Valverde. Ella no se hace llamar así. Os aseguro que si se quedáis con nosotros vais a alucinar con el programa que os tenemos preparado. Comenzamos ahora con Zona Oculta. Zona Oculta. Y ahora ya sí, vamos a comenzar con el tema principal de hoy, el tema principal del día. Que como ya han visto en ese vídeo introductorio es un tema muy apasionante el que vamos a tratar hoy con esta mesa. Tenemos a Ana Valverde que se estrena con nosotros, no querías que te mencionara el tema de médium, registros acásicos. Bienvenida. Muchas gracias, bien hallado. Después hablaremos qué significa esto y vamos a hablar sobre quizás un mundo en el que hay muchísimo intrusismo. Mucho, mucho, bastante. Fuera de cámara me decías que no es algo agradable. No es algo agradable el que la gente quiera tener este don sin tenerlo. Porque normalmente la gente que lo tenemos no nos resulta agradable ver lo que vemos y tenernos que comunicar constantemente con seres fallecidos que no están aquí. Entonces no es agradable ya tener que tener esa misión de vida, entre comillas, como para que hay tanto intrusismo y tal que al final todo este tema no se toma en serio. Que es más serio de lo que nos imaginamos. Y entonces es algo que a mí me molesta y que me imagino que la gente que realmente posee el don también les molesta. Muchas preguntas que probablemente después seas capaz de contestarlas todas. Incluso tengo alguna para tu madre aquí presente. Me encantaría que ella pudiera contestarla. Don Javier Marín, neuropsicólogo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Dani. En el todo estar aquí. Un tema que prácticamente me lo traes tú de la mano. Registros acásicos. Me mencionabas esto y no tenía absolutamente ni idea de a qué te referías. ¿Podemos describirlo brevemente para que el que está en casa sepa de qué vamos a hablar? Bueno, sí. Cómo no, fíjate que nuevamente en este tema, como en tantos otros, nos vamos a volver a encontrar con algunos conceptos como energía, como dimensión, espacio, tiempo, etcétera, etcétera. Y es que, si te fijas bien en toda nuestra trayectoria de los programas de Cerno Oculta que hemos tocado temas del ministerio, incluso en las investigaciones de campo que se han realizado, topamos con nuestros conceptos. Dimensión, espacio, tiempo, energía, portal, manifestaciones paranormales, etcétera. Bueno, los registros acásicos es algo que no es para nada nuevo. Lo que pasa es que conviene definirlo muy bien para no ser confundido con otras manifestaciones o con otras cosas. Los registros acásicos, la palabra casi, viene del hindú. Es una palabra antigua y significa mal interpretado, podría interpretarse como alma, aunque es mejor éter. Es un espacio, es una especie de biblioteca universal, cósmica, donde va quedando registrada toda nuestra existencia, toda nuestra alma, porque el alma es un concepto que va pasando de un estado a otro, de una vida a otra, en sucesivas reencarnaciones. Todas esas vivencias van quedando grabadas en una especie de biblioteca tridimensional, en un espacio-tiempo distinto a este, y todo ese conocimiento va quedando archivado. A nivel humano, nuestra energía es individual, pero a nivel de planta y a nivel animal, es un concepto más colectivo, más en grupo. Sin embargo, nuestra alma es algo individual y es como un disco duro, en donde se va grabando toda nuestra existencia, todas nuestras vivencias, de una existencia a otra, en sucesivas reencarnaciones. Javier, sobre esto, la ciencia no dice absolutamente nada, por lo que las personas que están en casa, prácticamente la etiqueta de locura sobre lo que estamos hablando la podrían poner, en un principio. Evidentemente, lo que pasa es que si es difícil explicar o tener teorías sobre una manifestación paranormal, pues imagínate sobre esto, ¿no? Esto es algo abstracto, pero si te fijas bien, hay muchos conceptos en común con la definición que ya he dado anteriormente, que Ana posteriormente va a profundizar esto como especialista que es en esta materia. Pero a mí me gustaría contar algo, no para dar más credibilidad a esto, a fin de cuentas no, nosotros somos menos notarios de la realidad paranormal y cada cual que saque sus propias conclusiones después de ver el programa. Hablamos de energía, la energía es un concepto común que está en muchísimas civilizaciones, en la egipcia, en la china, en la teca, en la maya, en la inca, en muchísimas manifestaciones de muchísimas culturas muy, muy antiguas. Y la mayoría desaparecidas. Absolutamente todas. Es un concepto que quedó constriñido en la Edad Media y quedó encerrado, el concepto de energía quedó encerrado en esos monasterios, en esos monjes que iban transcribiendo a mano, que se dice pronto, manuales de medicina china, manuales de la Grecia clásica. El concepto de energía es un concepto fundamental que aparece en toda realidad, vamos a denominar paranormal. Pero hay otro concepto que es el espacio-tiempo. Y es un espacio-tiempo que juega a diferentes barajas. Nuestro tiempo-espacio en el que vivimos habitualmente es lineal, gracias a ese concepto nuestra mente puede entender la realidad, pero en registros acásicos y en otras fenomenologías estamos hablando de un espacio-tiempo distinto. Y recuerda mi sorpresa, bueno, nuestra sorpresa cuando estuvimos hablando de las experiencias cercanas a la muerte. Otro espacio-tiempo. Es una dimensión en donde se van quedando grabadas nuestras experiencias. ¿Cómo se puede demostrar eso? Bueno, tiene difícil explicación. Yo únicamente voy a decir que Ana y su marido vinieron a mi casa. No lo cuentes, después lo cuentas. Vas a contar tu experiencia con ella. Me gustaría que la cuentes después, cuando lleguemos al tema en sí. Porque a otra cosa que se dedica, y corrígeme si me equivoco, Ana, es al tema de la osteopatía y al Reiki, que son también dos campos donde la medicina y la ciencia como que está mal visto esto de la osteopatía. ¿Por qué? La osteopatía a mí me cuesta pensar por qué la osteopatía y la fisioterapia van de la mano. De hecho, la mayoría de los fisioterapeutas tienen osteopatía. Y aplican la osteopatía porque en realidad la osteopatía lo que hace es tratar el cuerpo como una unidad. Es decir, a ti te duele un hombro y nosotros no vamos a tratar el hombro, vamos a ver de dónde procede. Tratamos las emociones. O sea, las emociones se le pregunta al paciente si últimamente ha tenido algún problema, porque a veces cuando le estás manipulando, le estás dando un masaje, estás recolocando la columna, recolocas a nivel sacrocraneal, todas esas manipulaciones que hacemos, el paciente se pone a llorar o todo lo contrario, se pone a reírse y tal. Es una liberación de emociones. Entonces la osteopatía lo que hace es tratar el cuerpo como una unidad. Es decir, vamos a ir al foco de lo que te está ocurriendo, que puede ser que al final haya sido una contractura, una tendinitis, cualquier otra cosa, ¿vale? Que es lo que tenemos que tratar, pero vamos a ver de dónde proviene. En la medicina alopática, en la medicina común, se suele tratar, el tema te duele una pierna y te mandan 18.000 calmantes, 18.000 pastillas para calmar ese dolor. Nosotros vamos a intentar que sea de una forma natural, reponiendo y reconstruyendo todo lo que es el tema energético, importantísimo, que cuando nosotros tenemos algún disgusto, mucho estrés, cambios emocionales bruscos, por las mil cosas que te pueden ocurrir en la vida, nuestro campo energético varía y ahí se pueden producir las enfermedades, ¿vale? Cuando digamos que nosotros tenemos una corriente eléctrica y cuando nos ocurre eso es como si al interruptor le das y apagas la luz, y en esa zona no hay la corriente eléctrica que debiera de haber, con lo cual empieza a fallar y empieza a existir la enfermedad. Entonces nosotros, con la osteopatía, que yo estudié cinco años en la universidad, osteopatía, o sea que eso no me lo dieron en un cursillo de CCC o algo así, ¿no? Yo cuando estudié la osteopatía fueron cinco años, entonces miremos la enfermedad desde otros puntos de vista, ¿vale? Luego yo decidí aplicar el Reiki, ¿vale? Porque yo vi, yo a mis pacientes no se lo decía, ¿vale? Pero yo vi el efecto beneficioso que tenía sobre las personas el Reiki. Es decir, es verdad que cuando ponías la mano encima, más o menos podía percibir que esa persona tenía problemas en la casa, o problemas en el trabajo, o mucho estrés, igual no tiene problemas, sino una vida excesivamente ocupada, que hoy día cualquiera la tiene. Entonces era un poco ayudarla con el dolor, con la lesión que tenía, y posteriormente un poco recomponer todo su campo energético. Con lo cual a mí me parece súper importante ver la enfermedad y ver las patologías y las dolencias desde otro punto de vista, que no sea simplemente el me duele aquí y te trato ahí. Un fisio me dijo una vez, esto es un dato que es muy curioso, que se conoce más sobre el universo que sobre el comportamiento de la musculatura en el ser humano. O sea, yo me quedé alucinado con este dato, que me daba un fisioterapeuta profesional. Y esto que decías me parece muy curioso, porque tampoco creo que esté capacitado cualquier fisio para hacer esto que dices, de colocar la mano y sé lo que le pasa. ¿Cómo consigues esos datos o eso? La verdad es que yo no es que lo consiga, son los datos que a mí me quieran dar. Normalmente cuando estás en el entorno de una persona, los campos energéticos, tanto el mío como el tuyo ahora mismo, son tan amplios que están confluyendo juntos. Entonces, cuando tienes una sensibilidad especial, eres capaz de ver, después pueden venir otras personas a decirte, ayúdala, le está pasando esto. Entonces, tú vas a ser un poco encaminado. A mí mi prioridad en ese momento era ayudar a la persona que tenía allí tumbada. Entonces, bueno, eso ya son cosas que se salen un poquito de la osteopatía, de la fisioterapia, es un don. Un don, Ana, que lo tienes desde cuándo? Desde nacimiento. Desde que nací. No recuerdo, recuerdo igual episodios de mi vida muy puntuales, pero desde que nací. Y aquí es cuando me referí a tu madre, que me gustaría saber qué te decía tu madre. Cuando tú le decías, mamá, veo esto, mamá, veo aquello. Veo una persona, veo un ser. Mis padres siempre han creído, con lo cual yo no he tenido ninguna oposición, ni un esta niña está loca en ningún momento, porque los dos, mi padre que ya no está ahí, mi madre, ellos siempre han creído en que hay una vida invisible, hay una vida que no todo el mundo puede ver. Entonces, yo más que mamá veo y tal, yo como daba por hecho, que lo que veía yo, también lo veía todo el mundo, eran un poco los problemas que yo causaba en casa. A nivel energético, soy una persona con muchísima energía, pues cuando todavía se cambiaba la tele, posando un dedito, que no estaban los mandos a distancia, pues tele me he cargado mucho, yo me quedaba encerrada en las habitaciones con señores que no conocía, entonces decía, papá, sácame de aquí, que estoy con un señor, y mi padre súper preocupado, pero ¿quién hay en la habitación? Pues hay un señor, había que desmontar la puerta, hubo una puerta sin pestillo y sin nada, pero no había forma de abrirla. Normalmente el cristal, a mi paso, era bastante sensible, o sea que, lo que pasa es que siempre he contado con el apoyo de mis padres, yo nunca he visto esa oposición, que en algunos casos algunas personas se ven, de decir, es que mi padre dice que estoy loco, mi madre me dice, ¿cómo vuelvo a hablar más de eso? No, mi madre no, mi padre siempre era un apoyo total y absoluto, con lo cual yo decía que veía a alguien y ellos sabían que estaba viendo a alguien. Te creyeron desde un primer momento, pero Javier, entiendo que vivir unas circunstancias como la de Ana en cualquier otra casa, entre comillas, lo normal sería catalogarlo a esa persona como loco, que es lo que se ha hecho de toda la vida de Dios, quizás estamos en lo incorrecto, ¿por qué? O sea, ¿por qué no somos capaces de ver que hay otras capacidades? Bueno, antes habría que ponerse un poco en la piel de personas como Ana, ella lo llama don, yo prefiero llamarlo capacidad, el cerebro funciona de una forma adecuada, de manera que busca dos cosas, busca información, pero a la vez necesita que esa información sea coherente. Cuando esa información no es coherente, en virtud de todos los parámetros que nos han estado enseñando, en nuestra infancia, nuestra educación, nuestra cultura, nuestros valores, cuando esa información que está recibiendo, a través de todos nuestros sentidos, porque algún día tendríamos que hablar también de esto, no hay cinco sentidos, hay más, pero bueno, cuando está recibiendo todo ese baño informativo y no es capaz de encontrar en nuestro cerebro una coherencia para poder construir la realidad que tiene delante, lo que hace son dos cosas, una, o lo deforma y lo asume, pero lo modifica, lo cambia, lo transforma, pero deformándolo, o bien lo olvida, pero olvidar no significa que lo elimine, eso queda registrado, aunque no seamos conscientes de que eso está ahí, pero esa energía, ese cuantum de energía, eso queda registrado. Hay muchas personas que tienen una capacidad especial en cuanto a que son capaces, no se sabe muy bien por qué, de que ciertas estructuras cerebrales, a través de sus redes neuronales, funcionen más y funcionen de una manera cuantificablemente mayor que otras personas, son capaces de ver cosas que otras personas no podemos ver, ¿por qué?, quizá porque la dinámica cerebral nuestra funciona de una determinada manera, el cerebro no es que funcione el 10% o el 20%, no, esto era lo que se pensaba antes, el cerebro funciona como una unidad, pero depende de las redes neuronales que sea capaz de activar. Según se sabe, tenemos hasta 11 redes neuronales superpuestas perfectamente organizadas, 11, pero no utilizamos 11, utilizamos unas veces 2, otras veces 3, se sospecha que hay personas con esta capacidad que son capaces de trabajar con más de una, con más de dos y con más de tres redes neuronales. Esto podría explicar muchísimas cosas, pero claro, el hecho de que ella diga, pues yo estoy viendo a tal persona, familiar mío que falleció, bueno, lo podré creer o no lo podré creer, pero cuando ya es capaz de dar una serie de detalles muy concretos que solo conoces tú y que no está publicado en ninguna red social, ahí ya, si no crees, es que tu cerebro, el mío, es el que no está funcionando bien. Entonces, los registros acásicos se basan en eso. No es una cuestión de creer, es que ella, por ejemplo, es capaz, a mí me describió mi madre, ella jamás había visto a mi madre y te puedo asegurar que en mis redes sociales hasta ese momento no había ni una foto ni de mi padre ni de mi madre y me la describió. Oye, que la tienes a tu lado. Oye, es que no es una cuestión de creer, eso es un hecho. Te emociona, Javier. Y además, estabas deseando de contarlo porque le he dicho, espérate, pero él no ha podido esperarse y ha necesitado contarlo ya. Ana, ¿para qué te sirve este don, como tú le llamas, o esta capacidad? Para mí personalmente, en mi beneficio para nada. En beneficio mío para nada, siempre es en beneficio de los demás. Pero eso también reconforta mucho. Reconforta a veces, a veces no siempre, a veces reconforta, a veces cuando realmente tú llegas para ayudar a una persona, ayudas, y la ayuda y cogen el consejo, lo que el ser querido haya querido venir o sus propias guías, ¿vale? Que haya querido venir y hablar con ellos y lo cogen y lo llevan a cabo y escuchan lo que tú tienes que decirle, perfecto. El problema es cuando no es así. Cuando, si yo tengo que dar mucho, mucho trato, incluso los seres que vienen se enfadan, ¿vale? Entonces, para mí personalmente, el reconfortamiento que puedes darle cuando has ayudado a una persona que ha venido con un problema, con una duda y han venido quien sea, si nada, sus abuelos, a veces bisabuelos, a veces seres guías, a veces seres que ponen exclusivamente para dar el mensaje que no tiene por qué ser un familiar, vamos, que no tiene por qué haber sangre por medio, ser consanguíneo, tuyo. Entonces, ahí sí, pero en mi beneficio realmente no, en mi beneficio a mí es nada. Soy muy clara, o sea, yo soy muy sincera porque es verdad que cuando yo canalizo, empiezo a canalizar, yo termino muy agotada. Es verdad que el ambiente que se genera se limpia todo, se llena de mucha luz y de una energía muy muy alta, con lo cual la otra persona sale súper bien, yo suelo salir muy agotada y en algunos casos muy reconfortada y en otros casos pues regular porque hay gente que la verdad no las quiere escuchar. Lo que es la pura verdad, ellos vienen a decirte, es que yo me he embarcado en... Cuando mencionas gente, te refieres a... Gente que viene a consultarme. Personas, A clientes, a clientes, exacto. Bueno, yo no les llamaría clientes, bueno, pacientes, pacientes, bueno, te vienen a consultar algo y a veces cuando escuchan la verdad pues no es agradable y entonces a veces te dicen es que tengo este proyecto y ya, pero es que ese proyecto no va a salir bien, o sea, tú estás embarcada en un proyecto, quieres que salga pero lo mejor es que te retire y a lo mejor al cabo del año me dicen pues tenía razón Ana, lo tuve que dejar pero perdí tanto dinero o no sé qué y tú ya dices es que yo te lo dije, yo te lo dije, yo tampoco intento convencer a nadie, de mi don ni de lo que estoy escuchando, yo la obligación mía es comentártelo, yo te lo comento, ¿vale? Ya lo que tú hagas con esa información, además la información es de la persona que viene a consultarme, jamás, jamás, jamás yo puedo hablar nada, o sea, tú sales de la consulta conmigo y yo, viene tu mujer, tu padre, tu madre, quien sea, ¿cómo lo ve? y la información es propiedad de la persona que se ha consultado, yo, aparte, en tres, cuatro días me se me ha olvidado lo que he dicho normalmente, o sea, yo no puedo recordar matices pero tampoco recuerdo algo que te puedo decir, la gente viene y me dice, pues te saliste con la tuya, honesto, digo yo no, quien vino a decírtelo, que está en una posición mucho más elevada que yo y con más poder para poderlo decir, ¿no? Pero en principio yo no, sigo diciendo que a mí no me aporta nada. Has mencionado, yo diría que otra de las patas de la locura, por así llamarle, que sería la capacidad de predecir el futuro, de saber lo que va a ocurrir. esto científicamente, Javier, científicamente, repito, es imposible, saber lo que va a ocurrir en el futuro. Bueno, si nos atenemos al modelo de la física tradicional, el modelo de la física newtoniana, que es un modelo determinista, evidentemente eso no es posible, o sea, existe lo que hay, existe lo que vemos, lo que sentimos, pero fíjate que hay una frase del principito que a mí me gusta mucho, que tú lo has mencionado antes, y es que lo verdaderamente importante pasa desapercibido, es invisible a nuestros ojos. Entonces, si nos atenemos a la otra física, a la física cuántica, que ya es una física probabilística, que nos comenta que no hay una realidad, sino que hay muchas realidades, cada una con un porcentaje de realización, pero que no hay una, hay muchas, con diferentes probabilidades. Si nos amparamos ahí, sí es posible que existan personas que tengan esa capacidad, pero los registros acásicos no es eso, ella lo ha comentado antes muy bien, ella tiene la capacidad, aparte de ver cosas, porque yo sé que las ve, de hecho, alguna que otra cosa que me ha comentado, que pasaba en cierto entorno, que no le hice el cual, yo la he investigado, y esa persona en concreto pues existió pues en el, pues entre 1900 y el 1920, yo creo que ella no había nacido, sin embargo, esa persona estuvo allí, y además cómo la describió ella, en fin, bueno, entonces, si nos tenemos a esta física, a esta mecánica cuántica, a esta física cuántica probabilística, sí es posible, pero lo que pasa es que ella contacta con una serie de maestros ascendidos o con otro tipo de personas que ya no están aquí, que ya no están vivas en este sistema, están vivas en otro, que le traen esa información, esos son los registros acásicos, o sea, es como una biblioteca donde se puede extraer el presente, el pasado, pero también el futuro, cómo va a reaccionar esa persona, y eso es un mensaje que le dan a ella, no es que ella adivine el futuro, no, eso no son los registros acásicos y es la gran diferencia entre los registros acásicos y otro tipo de cualidades. Capacidad para ver el futuro, capacidad para ver el pasado y para ver cosas que los humanos corrientes no vemos en el presente. Si aún no has cambiado de canal, no nos has puesto la etiqueta de que estamos locos, etcétera, quédate con nosotros, vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria, tras ella vamos a realizar con Ana un experimento, que de salir bien, no lo sabemos, de hecho, por eso es un experimento, va a dar mucho que hablar, así que quédate aquí con nosotros porque enseguida volvemos aquí, en Zona Oculta. Volvemos a Zona Oculta, lo prometido es deuda, vamos a hacer ese experimento que les mencionaba, no saben de qué tratan, ahora lo van a ver durante la publicidad, bueno, aquí tenemos un revuelo montado en el plató que es muy curioso, para terminar le vamos a hacer una pregunta que ya le hacíamos aquí en plató a algunos compañeros, pero una cosa que aclaraba a ella es que su capacidad es con los demás, contigo o no? No, yo tengo la percepción, lo que todo el mundo llama, tengo un presentimiento, en lo que yo puedo tener, pues yo veo que esto puede ir bien, puede ir mal, pero ni veo a mis seres queridos fallecidos, solamente a uno de ellos que es mi tío, que normalmente es el que se comunica porque está bastante ascendido, el hermano mayor de mi madre, y ya está, pero por ejemplo a mi padre no puedo verlo, a mis abuelos tampoco, entonces para mí no puedo ver nada. para mí misma. Muy curioso también, no sé si esto tiene esta explicación, entiendo que, o sea, no tenemos explicación para todo esto, mucho menos para que ella sea capaz de ver lo de los demás y lo propio no, tal vez ella debería de explicar que es una persona ascendida, que es un maestro ascendido. También es algo muy interesante, antes de empezar el experimento lo vamos a comenzar ahora mismo. Una persona ascendida es una persona que por el tipo de vida que ha llevado aquí a la Tierra, al llegar aquí a la Tierra a reencarnarse, a encarnarse, ya son personas que vienen de unas dimensiones muy altas, entonces el transcurso de su vida aquí le lleva a cuando han fallecido ascender rápidamente a dimensiones muy altas, son seres con una vibración altísima, muy elevados y suelen ser consejeros, o sea, son normalmente los que vienen a acompañarnos en momentos muy difíciles, a protegernos en momentos complicados, entonces eso sería, están después los maestros ascendidos, que digamos que es como lo previo a la corte celestial, o sea, son todos esos seres que han estado encarnados aquí y que luego pues están indiviniendo para ayudar a la humanidad, por más ni menos. Fíjate Dani, que volvemos a toparnos de nuevo con el concepto de energía, la guasier, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, fíjate qué concepto tan aplicable a toda esta fenomenología y maestro ha ascendido esa energía que va transmutándose de un tiempo a otro, de un lugar a otro y eso va quedando registrado como en un disco duro, pero el concepto de energía es un concepto clave para poder entender todo este fantástico mundo. Bueno, vamos al tema a este experimento que vamos a realizar, no sabemos qué va a ocurrir, no sabemos si saldrá bien o no. Lo que sí es verdad es que durante la publicidad le decía mira, la idea es hacer esto que vamos a hacer, que es poner un vídeo de una de nuestras investigaciones en exterior que ustedes ya han podido seguir de la temporada anterior y ella ya me decía que ya había visto algo. Os puedo asegurar que ella no sabe qué vídeo tenemos preparado, no lo sabe, pero ella ya ha visto algo. Ella a través del vídeo es capaz de sentir o de ver algo. Vamos a ver el primer vídeo que tenemos preparado y a ver Ana que vaya contando qué va sintiendo. Aquí tenemos a María y a José Manuel García Bautista. Ana, si no ves nada, no sientes nada, también lo puedes decir. Vale, vale. Que puedas ejercer ningún control con él. Es decir, simplemente como yo lo sostengo, es decir, sobre la yema de los dedos que poco movimiento podría ser sobre él. Y siempre se le hace una pregunta de control. Nos concentramos un poco y se le hace esa pregunta, ¿verdad? Mi acompañante se llama Pepi. A ver, ya sabemos para dónde es el nombre. ¿Tú Pepi no te llamas? No. ¿Hacia allá es que no? ¿Hacia allá es que sí? Nos vamos a ver por el giro que va a tener el libro, ¿de acuerdo? ¿Tú lo has movido? No. Yo tampoco. Y ahora te toca repetir preguntar. No voy a ser yo. ¿Hay alguien con nosotros? Ana, ¿ves algo? Sí, sí. Hay una mujer. Una mujer como del siglo... principio del siglo... final del XIX, primero del XX. Esta vestida lleva una falda, ¿vale? como gris con un delantal blanco y lleva o cofia o como si fuera enfermera o sirvienta, algo parecido, ¿vale? Esa es una mujer que está pegada a él, no a ella. Está muy atento a lo que están preguntando y quiere contar lo ocurrido. Pero esta mujer no ha muerto en circunstancias raras, ha muerto de muerte natural, pero se ha quedado ahí atrapada, ¿vale? No sé si es un hospital. ¿Dónde está? ¿Antiguo? Es un hospital. Es un hospital. Es un hospital. A ver si pueden bajar un poco el volumen en realización del vídeo. Ciertamente es un hospital donde nos encontrábamos en esa investigación, más concretamente el hospital de San Pablo, abandonado. y mencionas que la persona está con José Manuel. Es que por ahí es imposible moverlo de la mano. Está al lado de él. Ella tiene muchas ganas de hablar, de contar muchas cosas, ¿vale? que han pasado. Como cosas que nunca han visto la luz, negligencias, cosas oscuras de donde ella ha trabajado. Ahora sí que ratifico que lo que veo es como de enfermera en la cabeza. La veo ella como una especie de Kofia. Esta persona que tú ves también no es la que está interactuando en aquel momento. Sí, sí, está al lado de ellos y está... Lo que pasa es que ella... Eso es como que se le queda muy corto, un sí, un no. Para alguien que quiera hablar se le queda súper corto, ¿me entiendes? Entonces ella es como... Pero sí, pero yo os quiero contar todo lo que ocurrió, aunque ya ciertamente a las alturas que estamos no le va a servir de mucho. Bueno, lo primero curioso voy a decir que adivines que eso es un hospital porque ya les digo que no sabía qué vídeo teníamos preparado. ¿Tenemos más? Vamos a poner el siguiente. ha sido por cómo es ella, porque me ha parecido que era enfermera. Entonces... Sí, pero es muy curioso a lo que me refiero que no sabías que vídeos te íbamos a poner y ya habías dicho que era una mujer. Sí, sí. Y después ya sabías que, sin saber el contexto donde está grabado, que era un hospital. O sea, a mí me parece cuanto menos curioso. Ya aparte del momento donde tú has contado antes tu experiencia con Ana y que te has emocionado, ya esto es muy curioso. Hombre, a ver, podemos decir, puede adivinarlo, bueno, pero es que cuántas probabilidades existen. Fíjate las que hay. Aquí tenemos otra investigación. Puede ser porque es que lo tiene ahí, lo tiene con él. Tú no estás viendo la imagen, pero es que lo tienes contigo. Es otra mujer, pero esta mujer es más moderna. Esta mujer va en más de mitad del siglo XX, va con pantalones y con una chaqueta y va como si fuera de montería vestida. Muy parecido, ¿vale? Como si fuese a cazar. Esta mujer no ha muerto de muerte natural y además no le gusta en que estén ahí. No quiere que estén ahí. Le molesta bastante porque yo creo que no debe ser la primera vez que van a hacer algún tipo de investigación donde estuvo, donde ella vivió. Debe ser una casa de alguien. Una casa grande de gente adinerada de la época. Y no, no quiere hablar, quiere que se vaya. Hay que decir que no estuvimos mucho tiempo en ese lugar. Casualidad o no, nos fuimos relativamente rápidos. Nos fuimos a otro lugar que había cerca. aquí, aquí se ve que estuvimos poco tiempo. No tuvimos grandes respuestas y la kinésica interactuó un poco con nosotros y nos íbamos a esta otra casa que está relativamente cerca y que era la prioridad en aquel día. No sé si en esta casa ves otra entidad, otro ser. Había una familia cuando hemos llegado y bueno, de ahí que hayamos hecho esa otra investigación. Dos niños. Javier sonríe. Yo no digo nada. No sé si en realización recuerdan el momento cumbre que tuvimos aquí, que tuvimos varias psicofonías donde se colaban niños. O sea, yo estoy alucinando ahora mismo. ¿Dos niños y una niña? No sé si hay posibilidad de recuperar el momento. Es más adelante, aviso a realización, es más adelante cuando Charo realiza esa jugada de tarot. Aparecía ahí como unas voces de niños que se nos colaban. No sé si este es el momento, pero es muy curioso que creo que el único programa donde hemos registrado que yo recuerdo ahora mismo niños, voces de niños, que aquí lo estábamos viendo, que decían, ahora lo estoy poniendo en pie, y los recuerdos pueden verme. Isabel López, un seguidor, y el rey, Javier, Charo y Alberto. O sea, no había más nadie y por supuesto no había ningún niño. Pues ahí tienes la prueba de que algo había. Son dos, ¿eh? Estoy seguro que en casa las personas que lo estén viendo dirán esto está trucado, esto está manipulado, esto es fake. Lo que yo tengo claro es que es lo que yo sé y lo que yo sé es que aquí no hay ni trampa ni cartón y que ella no sabía absolutamente nada de lo que le íbamos a poner. Tenemos más vídeos, tenemos de todas las investigaciones que hemos realizado, lo podemos seguir poniendo, además se le está poniendo aleatoriamente, ni siquiera el orden preestablecido. Javier, es que no articulas palabras. No, es lo que... No sonreímos, pero quiero aclarar que muchas veces la sonrisa es más de nerviosismo que de otra sensación. Nos ocurría en la última investigación, señalo a Clara, porque se sonreía muchísimo junto con María en eso que había sentido por detrás y que prácticamente le faltó ponerse a reírse. Pero no era risa de algo gracioso, era puramente nerviosismo del momento, igual que algún que otro día se ha roto a llorar, pues en aquel día se rió. Nosotros nos estamos sonriendo, pero yo creo que es de nerviosismo de ver lo que es capaz de adivinar. Bueno, es que la palabra adivinación a mí te contesta conmigo. A adivinar quizás no es la palabra más correcta, no lo sé. Es la... la visualización de una realidad. A mí no me sorprende, o sea, porque hace tiempo que entendí que los parámetros por los cuales nos movemos los seres humanos no son únicos y esto hace muchísimo tiempo que lo sabían los antiguos. O sea, ellos no construían esos dólmenes, esos menís porque se les antojaba. Había una motivación para eso y es el concepto de la energía que vuelvo a repetir, soy muy obsesivo, pero es que la materia necesita de la energía para poder sobrevivir, pero la energía no necesita la materia para nada, porque un fotón es capaz de transportar energía sin necesidad de materia ninguna. Entonces, estamos hablando de que existen otros muchos sistemas dimensionales que no somos capaces de percibir, quizá, quizá, porque nuestra enseñanza, nuestra cultura, nuestro sistema social hace que nuestro cerebro no sea capaz de percibir otras realidades y quizá otras personas escapen de ese control que el sistema social de lo evidente de lo tangible es lo único que existe y las nuevas tecnologías nos están demostrando que lo intangible vale tanto o más que el mundo real y ahí tienes el metaverso. ¿Qué va a pasar con eso? Estamos hablando de realidades que siempre han estado ahí desde el principio de los tiempos y los antiguos aprendieron a comunicarse con estas energías. Por supuesto con estas entidades también pero a mí no me sorprende ella me describió una persona en cierto lugar con un roete y esa persona existió no en este tiempo y no en el mismo espacio pero existió a principios de los años del 1900 que la zona donde ella me comentó no es la zona actual esa zona antes era otra cosa y esta señora que eso ella no lo sabe bueno sí lo sabría pero yo hice mis averiguaciones esta señora existió en esa época entonces cuando cuando tú ves esto no hay nada más que hablar es que están hablando los hechos y los hechos son estos que lo que que tu mente los se quiera abrir para percibir todo esto para inundarte de todo esto y entender que hay algo más oye pues es una cosa bonita es preciosa saber que la muerte es un estado de conciencia más que no es la extinción que es un paso a otra cosa es un suma y sigue eso creo que es una realidad preciosa que nos han ocultado durante muchísimo tiempo y que desde la edad media nos lo han estado reprimiendo todo ese conocimiento mira en Alejandría que es otro programa que teníamos que hacer una de las mayores bibliotecas del mundo jamás construidas ahí se albergaban planos libros pergaminos de muchísimas de muchísimos a ver los planos de Piri Reis que lo hemos tocado aquí ¿cómo es posible que una persona del siglo XVI te dibujara un mapa de la zona Antártida sin hielo cuando la zona Antártida ha estado sin hielo hace 4.000 años? son cosas que rompen todos nuestros esquemas que van más allá de la mera arqueología nuestro sistema cerebral que lo estamos conociendo ahora sabemos mucho ya de cómo funciona es es cuanto menos sorprendente es capaz de trabajar hasta en cuatro dimensiones distintas según las leyes de la fisica cuantía entonces a mí no me sorprenden todas estas realidades porque no son locuras son real son realidades nuestros antepasados Javier es si como tú dices si vivían en concordia con estas realidades y con estos seres y con estas energías en armonía en armonía quizás ahora es cuando nuestra sociedad por desgracia quizás vive prácticamente de espalda y enganchado al móvil a Instagram a TikTok y a todas estas aplicaciones que lo que pasa Dani perdona que para nosotros los psicólogos los psiquiatras es más fácil coger a un tipo de persona así vemos el manual diagnóstico de SM5 que es un manual diagnóstico psiquiátrico de lo de lo que se ve de lo de lo tangible y tildar a esta persona entre comillas como que tiene un trastorno yo creo que el trastorno lo tenemos nosotros los que estamos viendo estos hechos y seguimos sin admitir que esto no existe yo no sé la explicación que hay pero algo hay creo creo que eso es evidente y no admitirlo es un paso para atrás que daría la ciencia otra cosa es que lo pueda explicar igual la ciencia tendría que plantearse su método científico lo mismo tendría que plantearse eso quizás sí vamos a seguir planteando usando el símil de Javier otra de estas investigaciones vamos a concluir con una más no sé lo que viene esta en concreto no sé si aquí Ana ve o siente algo hay varias personas la persona que hay aquí si es de sexo femenino lo que ves lo que está sintiendo tiene que ver con la persona que está interactuando a través de la tabla Ouija con nosotros o no no está allí está allí detrás de vosotros justamente a la espalda vuestra hay varias personas varios chicos jóvenes como entre 18 25 años como mucho están como una sintonía de fiesta y algo ocurrió en ese momento hay alguien aquí y es un hombre y es un hombre vamos a preguntarle el nombre que parece si yo les digo ahora por si no recuerdan en qué momento en qué sitio se realizaba esa investigación y les digo que aquel lugar se llama la casa de los niños pues no sé en qué pensar que pudiese o sea yo me pongo en el papel de la audiencia de yo estoy en mi casa o lo estoy viendo en YouTube o lo estoy viendo en la tele ¿qué casualidad tiene que ser que esta persona que está aquí que no sabe qué vídeos le vamos a poner acierte voy a usar acierte quizás no sea lo más correcto perdóname pero me pongo en el papel de esta audiencia sea capaz de acertar de adivinar todos los temas donde hemos estado vídeos que ella no sabe que están preparados repito me parece cuanto menos interesantísimo Javier volvemos a lo mismo esto es imposible de demostrar y el que esté en su casa o nos cree a nosotros o puede pensar y es libre de hacerlo de que bueno pues esto es un montaje o un fake o lo que quiera pensar se nos acaba el tiempo nos quedan muy pocos minutos pero aquí durante la publicidad los compañeros hacían una pregunta que yo ya tenía pensado hacértela no sé si es muy correcto o no pero no sé si ves algo aquí bueno concretamente con Clara hay un hombre hay un hombre puede ser tu abuelo ¿vale? es un hombre así alto ha vestido antiguo es vestido con traje chaqueta gris es un hombre con todo su pelo va peinado con la raya al lado y está detrás de ella yo creo que es el abuelo por parte de madre hay lazos de sangre en la persona que está un minuto y tenemos a Clara sentada lo prometido deuda un solo minuto Clara compañera que siempre ha buscado digamos este momento me acerco porque no tiene ni siquiera micrófono no está microfonada siempre ha querido este momento que alguien me diga algo sobre un ser querido mío que no sepa absolutamente nada de mi vida tú puedes corroborar que Ana no sabe absolutamente nada de ti hasta hace una hora que ha llegado a Platón sí tal como ha entrado por la puerta es cuando nos hemos conocido de hecho le he preguntado al microfonar cuál era su nombre o sea que no no nos conocíamos de nada absolutamente de nada ahora mismo no pero hace un minuto estaba detrás de la cámara rota llorando porque lo que veía es que era exactamente era un hombre un hombre más o menos alto estilizado le veo como con unos 60 años de edad que no significa que fuera la edad que falleciera normalmente le veo como 20 años aproximadamente o sea tu abuelo debió de morir unos 80 70 y muchos 80 vale entonces es un señor con la raya al lado con todo su pelo peinado y lo que él quiere destacar es el color vale me muestra su ropa porque quizás sea el dato que a ella le suene más de su abuelo más cuando son seres que han fallecido hace mucho tiempo normalmente somos más pequeños los recuerdos que tenemos están muy muy perdidos ya en el tiempo vale y nada él está al lado está al lado tuya de forma habitual vale o sea digamos que de alguna forma es el ser que te está protegiendo y que te ayuda en el día a día me haces un ser de tranquilidad y mira que siempre he tenido miedo pero es verdad mi abuelo era una persona alta de hecho yo siempre he dicho si yo tuviera el cuerpo de mi abuelo mi abuelo era una persona muy alto guapísimo de hecho también he comentado más de una ocasión que yo estaba enamorada de mi abuelo porque era muy guapo guapísimo y era sobre todo eso muy esbelto y después con toda la familia era una persona muy buena y en cuanto al traje de chaqueta que has comentado mi abuelo era una persona que siempre vestía bueno no es que siempre fueran trajes de chaqueta pero cuando se lo ponía su traje de chaqueta era gris nunca ha tenido un traje de chaqueta en azul ni negro siempre ha sido gris es lo que intenta mostrarme está ahí vale ahora mismo si me está comunicando algo tampoco lo voy a hablar aquí vale pero está está protegiéndote está ayudándote y está está ahí pues te doy las gracias a ti Clara bueno vamos a finalizar esta entrevista improvisada no tengo más que dar las gracias a Ana muchísimas gracias yo espero que no que sea que aunque haya sido la primera vez no sea la última porque yo sinceramente te lo voy a decir dentro de cámara porque te lo he dicho fuera a veces peco de sincericida y mi sensación desde que te he visto desde que te he conocido es que no me estás vendiendo la moto que quizás sea algo muy común en este sector que no hemos querido prácticamente mencionar y hemos pasado de puntillas por él y que a veces casi que rechazamos ¿no? en tu caso ha sido todo lo contrario no digo que nosotros seguimos teniendo y seguimos trabajando con algunos compañeros que es todo lo contrario pero también hemos tenido malas sensaciones con algunos medium en tu caso ha sido espectacular yo creo que el momento de Clara no se lo va a olvidar en su vida porque además era algo que ella llevaba buscando yo creo que desde que comenzamos con Zona Culta alguien que me diga algo que no sepa nada de mí eso es imposible bueno pues aquí se ha demostrado hoy que ha sido más que posible así que yo por mi parte darte las gracias y como te decía ojalá que no sea la última vez espero que no es una cuestión también de tiempo porque estoy yo tengo mi trabajo y tengo una vida pero bueno siempre que me pedís colaboración voy a estar aquí muchísimas gracias Ana Javier como siempre un placer muchísimas gracias muchísimas gracias a ti Dani y Clara tú no te vas simplemente se va a cambiar de sitio porque comenzamos ahora con la otra cara de la noticia no te vas a cambiar no te vas a cambiar no te vas a cambiar chau si界 tu vas a cambiar